Buenas tardes. Les saluda el Dr. Roberto Weber-Burke Palacios y les doy la bienvenida a este primer programa UJAD, Universidad Saludable. Las universidades pueden ser promotoras de la salud si se lo proponen. Tienen el potencial para influir positivamente en la vida y condición de salud de todos sus miembros. Protegiéndolos y promoviendo su bienestar, pueden liderar y apoyar procesos de cambio en la comunidad externa, a través de sus políticas y prácticas. Hoy, en nuestro tema UJAD, Universitarios Saludables, la meta del progreso, abordaremos todos estos hábitos saludables con nuestros invitados. Ellas son la Dra. Ana María Villalobos Cartas, encargada del Programa Institucional de la Salud Universitaria, mejor conocido como PISU. Y la Dra. Perla Adelita Alcaraz Zarrázaga, jefa del Departamento de Tutorías y Atención Psicosocial. Es un gusto tenerlos el día de hoy aquí con nosotros. De verdad que el inicio de este programa es de mucha emoción para todos nosotros. Pero sobre todo porque tenemos un proyecto que se está desarrollando ya desde hace varios años, pero que hoy ya vemos concretado que es el sueño de muchos de nosotros saludistas y personal de la salud. una universidad o un lugar en donde trabajemos que propicie los aspectos de salud en la vida de cada uno de sus miembros. Porque no solamente son los trabajadores, no solamente son los estudiantes, sino toda una comunidad. Entonces, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo por todos ellos y qué nos hace falta. El día de hoy, muchísimas gracias por habernos aceptado. Vamos a profundizar acerca de estos temas. Lo primero que quisiera platicar con ustedes es de cómo nos dimos cuenta de esta situación. Cómo nace la inquietud de una universidad saludable y quiénes son los impulsores justamente de esta idea. Entonces, doctora Ana, si nos pudiera dar un preámbulo del diagnóstico que se desarrolló, cómo llegaron a esta situación, sería grandioso para todo nuestro pueblo. Buenas tardes a todos. Sí, el diagnóstico de salud que se realizó precisamente a los alumnos de nuevo ingreso, que fue nuestra muestra, por así decirlo, para saber la condición de salud de nuestra población, fueron precisamente los datos que pusieron en atención y ocupación a nuestro rector, el licenciado Guillermo Narváez, al encontrar que de 5.000 alumnos de nuevo ingreso de la edición 2022, poco más de 5.000, se encontraron que cerca del 50%, 40 y tantos por ciento de ellos presentan un riesgo moderado para deserción escolar por factores psicosociales. Eso hablando solamente de salud mental, que es un número grande. Y por parte del aspecto de salud física, las valoraciones hechas por la División Académica de Ciencias de la Salud, el reporte que nos entregaron, poco, igual, cerca del 48% de los alumnos de nuevo ingreso presentan obesidad o sobrepeso. Entonces, esto sin mencionar otras patologías y otras problemáticas que se detectaron, que nos anuncian o solamente nos permiten preguntarnos si estos son los alumnos que están empezando para nosotros, ¿cómo está el resto de la población? Y eso sin contar también a los trabajadores, a los profesores y a toda la demás población que nos corresponde a nosotros atender, pero es una problemática, el logroso de la universidad tiene problemas de salud. Y un gran reto para todos, porque tú mencionaste ahorita, ¿no? Nos atañen los trabajadores, los maestros, pero también los estudiantes en conjunto. Y aquí la maestra Pela nos puede comentar justamente de ese grupo, ¿no? Al estar a cargo de la parte de tutorías, pues no los ve nada más al inicio, sino que ahora sí que le da un seguimiento. Perfecto. ¿Qué nos puede observar? ¿Qué ha usted encontrado en estos muchachos? Y sobre todo también en los maestros que prestan tutorías. ¿Cómo van afrontando estos encuentros que estamos viendo? ¿Son notorios o simplemente están enterrados ya en nosotros estas situaciones? Muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho el tener la oportunidad de venir con ustedes y platicar acerca de este tema que es tan importante para nuestra universidad. Y que a pesar de que a lo largo de los años la universidad ha tenido diversos programas de atención, nunca se había logrado una articulación como la que estamos viendo en este momento a través de precisamente este programa. El programa expresa mucho de lo que yo creo que viene a ser como que la cereza del pastel que viene a articular todo lo que la universidad ha estado haciendo en pro de la salud de los estudiantes y también de los profesores y todo el personal que en ella labora. Es bien importante comentarte que nosotros como área de tutorías y del departamento de atención psicosocial siempre hemos mantenido un programa de detección temprana de problemas y dificultades en los estudiantes de nuevo ingreso que nos permitía tener una panorámica de cómo llegaban nuestros estudiantes a la universidad y de todas estas condiciones que de alguna manera eran llamadas de atención para poder tener una cobertura de atención con los muchachos, con los estudiantes de nuevo ingreso. Este programa de detección temprana pues nos permitía ir identificando esas problemáticas, en dónde estaban y de qué manera nosotros como área de consultorios psicopedagógicos íbamos a atender a esta población, o sea bueno ya identificamos quiénes son, dónde están y cuáles son esas circunstancias que ellos tienen, entonces cuál iba a ser la respuesta de nosotros para su atención, no dejarlo nada más en una identificación temprana, sino al hacer esta identificación temprana que esto nos permitiera trazar líneas de acción muy específicas y muy directas a esta población que estaba demandando un servicio o una atención. Esto nos fue llevando a darnos cuenta que precisamente nuestros profesores tutores, que eran quienes estaban en contacto con los estudiantes y ellos con nosotros, podíamos ver cómo también había una necesidad en nuestros profesores. Y bueno, creo que más adelante vamos a platicar acerca de lo que es esta propuesta que el rector hace a la universidad, parte del licenciado Guillermo Narváez, quien nos propone como área de la Secretaría Académica impulsar este programa de lo que es el bienestar basado en psicología positiva, que es toda una estrategia que se articula en la universidad y que se engrana precisamente aquí en el nuevo ingreso, que es como una población parteaguas en todo este proyecto educativo que trae el señor rector. Sí, de hecho, tenemos que decirlo, ¿no? La salud mental hace cinco años todavía antes de pandemia y todo, estaba todavía un poco relegada. Se le daba un énfasis inmenso a la salud y el bienestar físico antes de ver la salud mental, pero justo pues en esta pandemia que nos vino a cambiar todo y nos hizo voltear a ver no solamente las enfermedades físicas, sino los trastornos que íbamos a generar, bueno, que se iban a generar, exactamente, sacó a la luz, la verdad, de que no estábamos del todo bien en salud mental, como bien comentaba la doctora, pues teníamos la situación de que un gran porcentaje, más de la mitad de nuestros alumnos, tiene un problema de salud mental. Y lo vemos en las consultas, ¿no? En servicios médicos. Muchos de nuestros pacientes vienen con una carga emocional, psicológica y social muy fuerte que los condiciona a que terminen en una enfermedad. Entonces, esto es lo que justamente nos está comentando. Sí, es que definitivamente el tiempo de pandemia nos llevó a todos a una introspección, a encontrarnos con nosotros mismos, porque no había nadie más, no había el ir, salir y explayarse con las otras personas, el poder tener un diálogo, el poder desahogar toda esa presión emocional, toda esa situación de noticias tan alarmantes que había no solo en nuestra comunidad, sino en el mundo. Entonces, creo que todos estábamos impactados, todos pasamos por momentos de temor, de angustia, de no saber qué era lo que iba a suceder, de cómo esta situación de pandemia estaba tomando una dimensión a la que nunca nos habíamos enfrentado, digo, como generación, hablando generacionalmente, nosotros nunca habíamos enfrentado una situación así. Escuchábamos y leíamos y nos documentábamos acerca de que en cierto tiempo, si hubo... Cómo había sido, cómo la habían superado. Exactamente, cómo ya había habido en otras épocas históricas esta situación de enfermedades, de cómo había todo esto trastocado la sociedad y el entorno. Pero nosotros como sociedad no nos habíamos enfrentado a una situación así. Entonces, esto nos lleva a que al estar en el interior de nuestro hogar, al estar en el interior con nosotros mismos, ustedes saben, como expertos de la salud también, que muchas veces el ser humano precisamente por eso sale y busca, porque a veces es ese temor de encontrarse consigo mismo. Y decíamos, ¿no? Con nuestros fantasmas, con nuestros temores, con nuestras angustias, entonces dices tú, no, mejor salgo de aquí y me distraigo, veo una película, hago ejercicio, hago algo que me permita distanciarme, despejarme de estos momentos. Pero en pandemia... Era muy difícil. Y sobre todo, de que eran personas que estaban acostumbradas a convivir con sus compañeros o con los maestros. Pues somos seres sociales, naturalmente nosotros somos seres sociales, somos personas que en nuestra estructura está precisamente, somos gregarios, o sea, nos reunimos en grupo, en manadas, ¿no? Más antiguamente. Entonces, esta característica del ser humano, al ser reprimida, trae ciertas notas de conflictos y de problemas que algunos resolvieron perfectamente, algunos leyeron, se capacitaron, se documentaron, hicieron cursos, dieron conferencias, tuvieron una canalización de esas emociones. Claro. Sin embargo, hubo una población o hay un sector... Que todavía no pudo, tal vez, concretar esta parte. Exactamente, no pudo gestionar bien. Esta parte que nos está comentando es tan importante que yo creo que la vamos a abordar en el segundo segmento. Claro, adelante. Porque ya se nos acabó el tiempo, pero seguimos en unos momentos con todavía este tema que está bastante bueno. Claro que sí. Acompáñenos. Acompáñenos. Como parte de esta nueva dinámica de UJAT Universidad Saludable y este es su programa, tenemos una pequeña cápsula preparada para ustedes de una pequeña dosis. Queremos presentársela. Avancemos. Salud estudiantil en acción. Transformando vidas en la UJAT. Como consecuencia de la pandemia y a partir de la problemática detectada a través de la prueba de detección temprana de problemas psicoemocionales en el cual se evalúan posibles riesgos de los estudiantes relacionados con problemas familiares, desigualdad y violencia de género, adicciones, depresión y suicidio. La universidad decidió implementar estrategias para la atención de la salud mental estudiantil, orientada al bienestar, denominada entrenamiento en bienestar basado en psicología positiva. Estrategia que incluye a los estudiantes y profesores que reciben capacitación en este tema, que los beneficia en la autorregulación de las emociones, a tener un autoconcepto realista de la persona, da pautas para iniciar proyectos y transformar hábitos y permite desarrollar fortalezas de carácter. A la fecha, 13,000 estudiantes y 270 profesores se han beneficiado en esta acción y se han convertido en aliados para extender estos beneficios. Qué interesante lo que acabamos de escuchar, maestra. Tenemos que saber más acerca de esto. Platíquenos. Sí, sobre todo escuchar y ver a nuestros profesores en acción. Precisamente esa fue la estrategia. Déjenme decirles que para gestionar un cambio, para poder mover ese engranaje, tienes que empezar en algún momento y en algún lugar. Y la universidad decidió iniciar con sus profesores. Capacitándolos, dándole esta nueva perspectiva, esta nueva visión en la que el profesor no solo es preocuparte por dar tu clase y salir, ver tus proyectos de investigación y tus actividades inherentes a la labor docente. Es ir un poco más allá y es un poco entender y comprender ese nuevo contexto que también está viviendo el estudiante y que nos permea a nosotros como primer entorno, como universidad y por supuesto como sociedad. Este diplomado en bienestar basado en psicología positiva tiene estrategias bastante interesantes porque llevan al profesor a contactar consigo mismo. En primer lugar, el diplomado se vive como una autoaplicación. Todo esto que los profesores van a trabajar con los estudiantes de nuevo ingreso lo viven ellos, lo experimentan ellos, lo trabajan ellos y lo gestionan. Sí, porque creo que si en lo que es la aplicación de pruebas psicométricas la mejor forma de aprender a aplicar una prueba es haciendo una autoaplicación para que tú puedas entender y visualizar esa perspectiva de la pregunta, del indicador, del ítem, qué es lo que está buscando medir y encontrar si efectivamente ese es el resultado que nos va a dar. Entonces, como universidad, el rector señalaba esta estrategia de iniciar trabajando con los profesores. El primer bloque de profesores que tomó el diplomado el año pasado ha tenido experiencias muy ricas, muy enriquecedoras en la que los estudiantes se los encuentran en los pasillos y ya no es este de que miran al profesor y como de que, bueno, lo vi, como que me acuerdo de él. Ahorita es un encuentro del profesor y del alumno en el que estuvieron trabajando situaciones tan, experiencias tan personales, tan cercanas, compartieron espacios y momentos tan vivenciales que el contacto es muy diferente. Y esto lleva muchísimo a la población estudiantil porque a final de cuentas, ahorita analizando como lo que nos estaba platicando, este alumno ya no solamente va a ver a su maestro como el que le está transmitiendo información, sino también el que le está transmitiendo conocimiento de vida. Así es. Porque los maestros, pues, durante cuántos años fueron, ahora sí que parte esencial, bueno, sigue siendo, parte esencial de la comunidad. ¿Por qué? Porque cuando tienes duda, ¿a quién acudes? Así es. Y ahora tienen, con este diplomado, las herramientas para poder contestar cosas que probablemente anterior no tenían. No solo lo secular, no solo lo intelectual, no solo lo científico, no solo lo académico, sino que el alumno ve que también el profesor ha pasado por estas experiencias, porque él ya las vivió. Entonces, al aplicar cada una de estas estrategias, cada una de las fortalezas de carácter que es hacia lo que apunta este diplomado en psicología positiva. Generalmente se le habla a la persona y al ser humano con respecto a tus carencias, tus deficiencias, qué es lo que te falla, qué es lo que, por qué estás tan mal. Y generalmente no se explota la parte noble, buena, bondadosa, las virtudes, todo aquello que tiene la persona, pero que es opacada por esos defectos o por esas situaciones de problemas o de conflictos que tiene el individuo. Entonces, aquí el diplomado lo que busca es trabajar con lo mejor del alumno. Es decir, si en esto tú eres muy, muy bueno, no nos vamos a centrar en las cosas negativas, sino nos vamos a centrar en todo aquello que es lo que de alguna manera te está sosteniendo como en tu estructura de personalidad, como sujeto, como persona, para salir adelante y proyectarte a través de lo positivo, de lo bueno que hay en el alumno. Y realmente eso era de lo que hablaba la doctora hace unos momentos. Tenemos que evitar la deserción de nuestros estudiantes. Es una realidad que nos estamos afrontando. Y ese acercamiento yo creo que es una de las herramientas que van a impactar en corto, mediano plazo en este indicador que comentábamos. Así es, y ya lo tenemos, porque faltan los números, falta documentarlo en números, pero ya lo tenemos porque muchos estudiantes que anteriormente se iban de la universidad y no sabíamos ni por qué o qué había pasado o cómo, ahorita estos son estudiantes que están contactando a sus maestros. Les pueden expresar de una manera más fácil, con mayor confianza, cómo están y cómo se sienten, qué es lo que les preocupa. Y muchas veces ellos ven las preocupaciones así enormes, pero cuando ya la dialogan con el profesor, se dan cuenta que no son tan grandes, que pueden ser resueltas, que se puede gestionar a través de ciertos espacios en la universidad, los diversos programas transversales que tiene la universidad, y hacia los cuales se pueden ir canalizando a los estudiantes. Entonces, tener esta oportunidad de encuentro de una manera diferente entre el profesor y el alumno, hace que el alumno permanezca, que es principalmente el objetivo de la universidad. No es solo abrirle las puertas, sino es ayudarlo a transitar en esta institución. Y ahorita en esta nueva visión de universidad que tenemos, en donde ya se contempla la salud y el bienestar sobre todo, como un ente primordial, uno de los pilares de nuestra universidad, para que no solamente el estudiante termine siendo el mejor en su área, sino también más saludable, lo cual le va a permitir, al estar estudiando, captar mejor la información que le están transmitiendo. Y al egresar, es un paciente que ya no, más bien es un estudiante profesionista, que ya no va a estar pendiente de que las incapacidades son lo que más está viendo, se está enfermando a cada rato, no puede rendir lo que él quisiera tal vez en el trabajo por este tipo de situaciones. Y es que fíjate que esta estrategia es de verdad que muy inteligente, en el sentido que habla a la persona, mira, usted comentaba ahorita con respecto al profesionista, pero si nosotros queremos profesionistas exitosos, profesionistas éticos, profesionistas altruistas, vamos a construir desde la base, un ser humano, desde el ser humano, desde el ser de la persona. Si como persona se es correcto, se es altruista, se es ético, se es muy profesional, ten la seguridad que nuestra sociedad va a tener muchos mejores profesionistas, mejores médicos, licenciados, maestros, abogados, lo que son de las carreras de ingeniería ambiental, de todas las carreras que tenemos aquí en la universidad, y que tienen un impacto importantísimo en nuestra sociedad. De hecho, ya lo hemos platicado en ocasiones anteriores, de que a final de cuentas tiene que salir el deseo de cambiar, pero nosotros tenemos que ser como universidad los impulsores. Algo que me gustaría agregar acerca de todo esto que menciona la maestra, es precisamente que el Programa Institucional de la Salud de la UJAD busca como principal objetivo, antes de afiliarnos a la red y antes de ser toda esta parte que ya nos convierte de una manera un poquito más institucional, el objetivo siempre ha sido promover ambientes saludables, promover entornos, no solo desde la perspectiva de los alumnos y los profesores, sino también desde qué se vende en la universidad, qué se promueve, qué escuchamos, qué decimos también, o como imagen, qué transmitimos como universidad. Entonces, el compromiso que tenemos como Universidad Promotora de Salud es precisamente crear los ambientes universitarios. Esta intervención que usted menciona, maestra, es cuando nosotros escuchamos de ella, dijimos, wow, es parte de, entra en nuestro rubro del programa institucional, en el eje 2 de promoción de ambientes y entornos saludables, pero también las preguntas importantes son, ¿cómo se están alimentando nuestros alumnos, nuestros trabajadores, nuestros profesores? Porque en servicios médicos la pregunta frecuente que atendemos es, lo que están vendiendo en la universidad donde yo trabajo no es saludable, es difícil poder seguir las indicaciones, las recomendaciones, y es una realidad. Y eso es un compromiso que nosotros absorbimos dentro del programa para promover, tal es el caso que ahora ya tenemos un decreto firmado por el rector que nos impulsa y nos también testifica, de alguna manera, los cambios que tenemos que hacer, todo el trabajo que se tiene que hacer en materia de promoción de salud alimentaria, ¿no? En cuanto a la promoción de la investigación, que los proyectos de investigación apliquen para promover ambientes saludables también. Tuvimos el coloquio en el 2022, de donde se obtuvieron bastantes respuestas, que algunos profesores van a estar también en las siguientes transmisiones acompañándonos, y por ejemplo también la intervención en salud, ¿no? Lo que antes conocíamos como consultorios médicos, que por muchas circunstancias pasan de ser llamados de consultorios médicos ahora a módulos de promoción de la salud. Esto nos llevó también a crear enlaces más fuertes con el Instituto Mexicano del Seguro Social y también Secretaría de Salud para establecer los protocolos de atención, porque los alumnos tienen seguridad social, los profesores tienen también su servicio de salud, entonces cada quien a su área, porque tenemos que atender la salud. Es parte de un cambio de cultura de solamente ir al médico cuando estamos enfermos, ¿no? Sí, definitivamente. Es todo un contexto y lo cual vamos a seguir después de esta pausa. ¡Gracias! El día de hoy tenemos una segunda cápsula para ustedes en donde compagina la ciencia y el bienestar para poder entender más qué se está haciendo en nuestra universidad para mejorar la salud. ¡Adelante! El estado de salud de la comunidad universitaria se encuentra bajo constante aparición de enfermedades de corta o larga evolución y que muchas de esas están relacionadas con el estilo de vida. Durante el 2022, la Dirección de Programas Estudiantiles y la División Académica de Ciencias de la Salud realizaron el diagnóstico de salud de los alumnos de nuevo ingreso, siendo que de 5,582 alumnos en quienes se aplicó el test Detección Temprana de Dificultades Psicoemocionales en alumnos de nuevo ingreso para detectar y prevenir el bajo rendimiento escolar y la posible deserción escolar. Se obtuvo que el 18% presentó un riesgo grave, el 43% un riesgo moderado y el 31% un riesgo leve. Solo un 8% no presenta riesgo, mientras que de 3,895 alumnos de 8 divisiones, el 46% demostró tener sobrepeso u obesidad. El 10% manifestó ser portador de alguna patología. El 63% portador de caries o gengibitis. La reflexión de esta información nos hace situarnos en los factores de riesgo que presentan nuestros alumnos al ingresar a la carrera, los cuales se enlistan como sobrepeso, malnutrición, obesidad, problemas familiares, desigualdad, violencia de género, adicciones, ansiedad y depresión, mismos que se forjan al interior de la familia. Bueno, estábamos platicando en el segmento anterior con la doctora Ana justamente de un cambio importantísimo en cada una de nuestras áreas universitarias. Platícanos más acerca del cambio que se hizo de estos consultorios a unidades promotoras de la salud. Claro, es un tema importantísimo porque hablamos de la cultura, de cómo percibimos la salud. La idea de este programa institucional y de servicios médicos en sí misma ha sido precisamente cambiar esta concepción que tenemos acerca de solamente ir al médico cuando tenemos una problemática. Por eso es que la idea de transformar los consultorios médicos a unidades promotoras de salud, donde el médico pasante o el equipo multidisciplinario pasante asignado va a tener diversas intervenciones en materia de promoción de la salud, talleres de preparación de alimentos, estrategias de educación para la salud para los alumnos y para los profesores y los trabajadores, porque eso es lo que nos falta en este momento, aprender. Estamos en una institución educativa, entonces tenemos que enseñar. Y se ha planteado precisamente trabajar de la mano con los consultorios psicopedagógicos y que estos dos en conjunto sean una sola unidad promotora de salud. Y aquí aprovechamos que tenemos a una de las expertas en este tema. Sí, efectivamente, yo creo que es muy importante toda esta articulación porque la universidad tiene una estructura, o sea, ya hay una estructura y se está agregando, se está, o sea, de tal manera que todos vayamos hacia el mismo fin, o sea, promover la salud integral, holística en nuestros estudiantes y en toda nuestra población. Y precisamente los consultorios psicopedagógicos funcionan en cada una de las divisiones académicas, es atendido precisamente por expertos en psicología. Todos los psicólogos que están en cada uno de estos consultorios han tenido ya preparación a nivel de posgrados que les permiten a ellos tener una visión y una perspectiva de atención del estudiante acerca de todas esas problemáticas que muchas veces presentan y que afectan su rendimiento académico. Imagínense, si no afectan como persona al afectar una problemática, una situación de conflicto, alguna neurosis en el estudiante, es evidentemente que va a haber consecuencias en sus calificaciones, que va a haber consecuencias en su estructura de personalidad. Y por esa razón la universidad le ha apostado a este servicio que durante años ha mantenido en la universidad y que precisamente hace un momento que comentabas la cuestión de pandemia, se ha incrementado la solicitud de este servicio porque realmente el estudiante también ya ha pasado de ese pensamiento antiguo de que ir con el psicólogo como que no era bien visto. Ese estigma. Exacto, ya ha roto ese estigma y en este momento el estudiante ya percibe ese servicio como una atención en beneficio propio. No se crea, justamente esa parte se ve en todo porque como bien sabemos, la salud no es un bien solamente físico, sino también mental, social. Y el problema era que no veíamos ninguna de buena manera. Exacto. No queríamos cuidar nuestra salud porque el cuidar nuestra salud no es tan complicado. Alimentarse saludablemente puede hacerse. El hacer activación física no es tampoco correr un maratón. Y justamente la universidad está haciendo muchísimas acciones en mira de esto. De hecho, la doctora nos puede comentar un poquito más acerca de toda esta gran gama de actividades, tanto de salud mental como de otras actividades que se están desarrollando de la manera física y social. Claro. El programa ha contemplado, precisamente como mencionaba usted, tomaré su palabra, ocuparé sus palabras, la estructura que tenemos. Hemos implementado las semanas de promoción de vida saludable en las 12 divisiones. A lo largo de todas nuestras divisiones y áreas, estas estrategias donde los chicos pasantes de servicio social, bajo la dirección, por supuesto, de la Coordinación General de Servicios Médicos, la promoción de talleres, pláticas, y aspectos importantes acerca de la salud, han colaborado en conjunto con los consultorios psicopedagógicos, los psicólogos asignados a las áreas, para promoción de técnicas de estudio, manejo del estrés. Es una de las intervenciones específicamente en materia de salud. El CEFODE, por otra parte, que es nuestro centro de fomento al deporte, tiene los activos, los talleres deportivos en las 12 divisiones. También se han sumado, han creado maratones, diversas actividades que nos suman a todos y que también han tenido implicaciones dentro de nuestros mismos eventos. Por otra parte, también tenemos, como mencionaba yo, lo de la intervención de las cafeterías o de los espacios donde se venden alimentos. Recientemente acabamos de iniciar el curso de capacitación para todos ellos, para que la calidad, desde la inocuidad y también la calidad nutricional de cada uno de los alimentos a los que nosotros tengamos acceso dentro de la universidad, estén en las mejores condiciones. Este programa o esta actividad también involucra el seguimiento constante, una supervisión, para que también se garantice una parte importantísima de la alimentación. Pero ya en otro programa se hablará un poquito más específicamente de eso. Y bueno, en materia de investigación, como yo mencionaba, pues tenemos otras estrategias. Aunado a esto también, eso es por parte del programa institucional, tenemos la plataforma de los, se han creado comités en cada división académica, comités del programa institucional, que a su vez crean subcomités que involucran alumnos, profesores, por supuesto, y trabajadores del sindicato, porque necesitamos que las tres áreas se visualicen dentro de las acciones de este programa. Porque la salud es para todos y estas intervenciones son para todos. Y a través de estos comités, pues se han creado, bueno, la actividad más reciente que tengo ahorita fresca es, en el curso de inducción se llevó un día específicamente la feria del programa o la feria de salud. En las 12 divisiones se realizaron diversas intervenciones de promoción para la salud, juegos, educación para la salud. Y esto es importantísimo para la comunidad universitaria, no solo para el alumno, porque entendemos, como usted mencionaba, ¿no? Las diversas, los diversos programas educativos o las diversas disciplinas, muchas veces no se visualizan cómo conectan con la salud, ¿no? Pero desde el ingeniero al arquitecto y la persona más compleja o la persona, el programa educativo más complejo, tienen injerencia en el tema de salud. Entonces, pues la idea es precisamente que se sumen todos los conocimientos para que pueda tener este auge en materia de salud. Y es que así nació prácticamente el programa institucional, ¿no? De ver los esfuerzos individuales que se están desarrollando en cada uno de los rincones de nuestra universidad. El licenciado Guillermo Narváez indica que tenemos que unirnos todos en un solo equipo y poder hacer un esfuerzo unificado para poder darles bienestar a nuestra población. Y como bien comentabas, ¿no? Entonces ya tenemos cubiertas, a cierta manera, actividades que son de desarrollo social, de activación física, alimentación con las cafeterías, ¿no? La parte de salud mental. Entonces estamos viendo que muchas acciones que ya se estaban desarrollando, ahora no compiten, por así decirlo, por la atención del estudiante, sino que se complementan para darle un nuevo panorama y una nueva idea y un pilar al universitario estando aquí. Que no solamente vamos a apoyarte para ser el mejor profesionista, como decimos hace rato, sino también para que seas más saludable que a cómo llegaste. El sueño de todo servicio de salud, ¿no? A final de cuentas. Y no solo, perdón, doctor, no solamente a los alumnos, ¿no? Siempre recuerdo esta parte porque nosotros somos también la promoción de un entorno saludable dentro de los espacios de trabajo, que eso también es un tema importantísimo. Tenemos el programa de bienestar en el trabajo que estamos impulsando también. Estamos comenzando a hacer las brigadas de detección en las diferentes áreas para ver cómo está la situación y poder generar intervenciones de promoción para la salud y prevenir ausentismo y otras cuestiones que ya conocemos de primera mano en este sentido, ¿no? Las incapacidades y todo que nos pierden a pegar, ¿no? Bueno, pues continuamos todavía con este programa. Entonces, denos unos momentos y regresamos. Ya casi se nos está acabando el tiempo pero no queremos irnos sin que antes conozcan a nuestra nueva cápsula que vamos a estar desarrollando cada semana de alimentos de cuerpo y mente donde estaremos preparando alimentos saludables para que todos sepamos que sí es posible. ¡Adelante! Y hoy les voy a enseñar cómo preparar jamaica fermentada o soda de jamaica. Yo aquí ya tengo la jamaica fermentada lista, la soda. Los ingredientes que vamos a utilizar para la preparación de la jamaica es flor de jamaica. Aquí ya tengo el concentrado que puede ser puesto a remojar desde cuatro horas antes o una noche previa. Esto es indistinto. Piloncillo que puede ser en cualquiera de sus presentaciones ya sea en jarabe, pulverizado o bien en barra también se puede utilizar. Una botella de plástico y agua simple. Para quienes ya han... pero esto no es necesario, es opcional, pueden utilizar también agua de tíbicos. Son una colonia de bacterias que se forman a manera como tipo de motitas. Yo creo que aquí en la cámara le van a hacer el zoom. Para estas colonias de bacterias tienen el beneficio de enriquecer las bebidas y también transformarlas. Y el plus, que es el que yo disfruto más o que todos los que amamos a este tipo de bebidas, es las burbujas. La importancia de una botella de plástico. Pueden hacerlo en una botella de vidrio, sí, pero si vamos a comenzar a hacerlas, yo recomendaría botella de plástico porque a veces producen tanto gas que pueden explotar y para evitar accidentes, pues mejor que se... se esponje la botella de plástico, ¿verdad? Con un embudo vamos a colocar el remojado o el filtrado de la flor de jamaica. Como les decía, puede ser desde una noche anterior o desde ese mismo día. Y ustedes... Aquí, por ejemplo, esto es una taza de jamaica. Perdón, una taza de flor de jamaica en concentrado. Ustedes pueden utilizar el piloncillo ya sea en barra, pulverizado o en jarabe. Realmente no tiene ninguna diferencia al momento de utilizarla. Las tres van a fermentar. Entonces, por ejemplo, según la medida, para este tipo de litro de jamaica, la recomendación sería un tercio de barra más o menos. Este fermentado que vamos a tener nos va a servir para poder hacer más bebida. Este es un iniciador, por así decirlo. Después de haber llenado el filtrado de jamaica, vamos a colocarle. Como les decía, puede ser... En este caso, le voy a agregar aproximadamente cuatro cucharitas porque es un concentrado que vamos a utilizar. Y el agua. Estos son 500 mililitros de agua. Y vamos a dejar un faltante a la botella para que pueda esponjarse. Para darme cuenta de que la fermentación va avanzando, siempre dejo la botella apretada para que quede al borde y de esta manera la vamos a dejar en un espacio oscuro dentro de casa. La botella se va a empezar a esponjar y se va a llenar de aire. Entonces ahí vamos a saber que ya aproximadamente después de tres o cuatro días ya está lista. Sobre todo en estos calores de tabasco es cuando ya podemos empezar a consumirla. Uno lo puede dejar fermentar en alacena en un espacio oscuro. El agua de tíbicos se puede agregar en el momento en el que se está iniciando esta fermentación pero no es necesaria. Esto va a cambiar también los sabores y los acabados que tenga nuestra soda de jamaica pero también otra forma de hacerlo puede ser desde el comienzo en el inicio de la fermentación o bien al acabado. Cuando ya tengamos fermentada la jamaica también se puede mezclar con el agua de tíbicos y eso es a lo que llamamos una segunda fermentación. Como les decía al momento de esponjarse nos vamos a dar cuenta de que está fermentando de manera adecuada. Esta es una jamaica que ya está fermentada lleva aproximadamente 15 días y es el proceso que ya vivió después de todo esto. Este tipo de jamaicas ya está lista para tomar se puede tomar así se puede meter al refri enfriarla para poder tomarla le podemos agregar manzana fresa uvas o la fruta que queramos como una especie de clericot puede ser a partir tienes las frutas y se las agregas a la jamaica y esta jamaica es la que vas a utilizar para poder servir. Si ustedes pueden apreciar las burbujas son a diferencia de los refrescos embotellados las burbujas que una jamaica fermentada tienen son más pequeñas pero tienen el mismo efecto que un refresco gasificado artificialmente. Ahorita creo que la cámara va a hacer el zoom precisamente de este y ahí tenemos la muestra de la jamaica fermentada. Esperemos que puedan disfrutarlo y replicarlo en casa y pues estamos en servicios médicos para resolver cualquier duda que tengan. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy tuvimos un programa excelente en donde nuestros invitados nos explicaron cómo hemos evolucionado desde encontrar en el diagnóstico que se ha desarrollado de salud mental y físico en la universidad los problemas que estamos teniendo. ¿De qué manera la universidad está proponiendo arreglarlo? Pero ahorita queremos saber la verdad. ¿Qué nos hace falta? Todavía tenemos un camino que recorrer no hemos terminado y sería muy ambicioso decir vamos a poder hacerlo mañana. Pero bueno vamos a tener en este programa el conocimiento de qué estamos trabajando y qué nos hace falta todavía para poder lograr este cometido. Así es doctor pues en esta perspectiva precisamente mencionábamos hace un rato tanto en el video como aquí en la conversación los datos de que tenemos aproximadamente 270 profesores que han tomado este proceso de formación en cuanto a la psicología positiva y el bienestar que puede proporcionar a cada individuo así como un aproximado de 13 mil estudiantes estamos hablando que en la universidad hay una población de 40 mil estudiantes entonces ¿qué necesitamos nosotros? escalar nosotros necesitamos escalar a una mayor población tanto de docentes como de la parte administrativa lo que bien comentaba la doctora el que esta activa permee también en cada uno de los administrativos el personal de intendencia que seamos una comunidad unida a un solo objetivo ¿sí? no solo formar profesionistas sino que estos sean los más sanos los más cultos los que en cuanto a su estructura de salud física emocional intelectual sea la más adecuada entonces creo que es una meta futurista bastante ambiciosa pero que sin duda la universidad ya ha dado el primer paso y ha dado pasos muy importantes es ambiciosa pero ya estamos caminando en esa dirección entonces ya solo nos falta unir un poquito más de fuerza y estamos caminando desde muchos frentes doctor porque o sea no solo estamos atacando desde una perspectiva sino estamos de hecho también en la parte física y social también estamos impactando no solamente en la parte me parece igual que la idea lo que acaba de mencionar usted acerca de sumar todos los frentes es precisamente hacia donde nos dirigimos que nos hace falta desde el programa institucional de salud UJAT es que las áreas que todavía no se han sumado que se sumen que se sumen que agreguen todo lo que ellos realizan para promoción del bienestar artes todo lo que es bueno para la sociedad en general todo eso que se sume al programa y que sea parte de las iniciativas y propuestas que se están desarrollando no solo las divisiones y las áreas sino también la parte difícil como usted lo mencionaba es la cultura permear la cultura y aprender una nueva forma de vivir un estilo de vida saludable y que esa es la parte compleja podríamos decirlo pero no es lejos de la realidad que pueda ser la universidad nos comprometimos a promover ambientes entornos ponerlo a la disposición que haya oferta y que el alumno o el trabajador o el profesor escoja y este es parte de lo que el llamado que estamos haciendo ¿no? ¿qué nos falta? pues que empecemos entonces todos a tomar mejores decisiones decisiones conscientes y eso es el programa institucional de salud prácticamente entonces estamos hablando de que necesitamos invitar a todos que se unan a este esfuerzo entonces bueno pues esta será nuestra plataforma una de nuestras plataformas para estar invitando e insistiéndoles a que estemos trabajando en conjunto para construir un bienestar para nuestra universidad bueno muchos estudios sugieren que las opciones de estilo de vida que incluyen actividad física buena nutrición patrones de sueño adecuados uso responsable de medicamentos y el evitar el consumo de sustancias controladas tienen un impacto positivo en el estado de salud de todos los estudiantes y toda la comunidad universitaria ese es el papel que tiene la OJAD en el rubro de la salud para toda su comunidad muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima emisión y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias por ver el video.